Dragon Ball ha sido lo más épico que le ha pasado al maldito mundo, ok, todos saben eso, sin embargo, la trascendencia que ha tenido esta gran obra ha llegado a todos los rincones más escondidos del globo. Cientos de miles han gritado con euforia la poderosa técnica insignia de Goku, y no solo eso, han sido demasiado los fanáticos que se han vestido como sus personajes favoritos en cientos de eventos y convenciones que han movido las masas. Dragon Ball simplemente es infancia, e incluso forma parte del día a día de cientos de personas, incluso ya adultas, ya me tienen a mí como ejemplo, y a muchos otros de mis colegas youtubers. Es por eso que decidí elegir este día, como no, para apartarme un poco de los épicos niveles de poder, las explicaciones y los videos de curiosidades para hablar de otro lado oculto de Dragon Ball. Sí, nuestra querida franquicia favorita tiene otros matices, y uno de ellos es el terror. Es por eso que el día de hoy he decidido traerles, claro que sí, el primer gran especial de Halloween dedicado a Dragon Ball, donde veremos lo insólito, lo grotesco, lo perturbador, simplemente algo refrescante en mi contenido, y un gran tributo a la serie que me ha dado todo. Bien, sin más preámbulo, traigo para todos ustedes 7 momentos aterradores en Dragon Ball. Y bien, ¿quieres verlo? No te vayas, eleva todo tu poder, que comenzaremos en breve. Número 7 Comenzando con un puesto que seguro me quitará la monetización, tenemos a Nappa, el cruel Saiyajin cuyos poderes de más de 4.000 unidades diezmaron en su totalidad a los guerreros Z, los valerosos protectores de la tierra. No obstante, de darles una dolorosa y descomunal paliza a todos ellos, hubo un momento tanto cruel como perturbador, donde Nappa, haciendo uso de sus poderosas y titánicas fuerzas, se lanzó en embestida en contra de Ten Shin Han, el cual, como hábil guerrero y artista marcial, logró cubrirse eficientemente del ataque, sin embargo, la diferencia de poderes era abismal, partiéndole el brazo como resultado. La escena no solamente es sangrienta para los estándares de la época, sino que es cruda, dolorosa de ver, y ver la reacción del pequeño Gohan ante tales sucesos es simplemente aterrador. Pongámonos en el lugar del pequeño por un momento, a tan corta edad le tocó vivir la muerte de su padre, un infierno de entrenamiento con un demonio alienígena, y no obstante, ver la caída de uno de sus aliados y el desmembramiento de otro, simplemente insólito. Número 6. Si bien este cruel y maligno villano se merecía todo esto y más, por tanto dolor y sufrimiento impartido a miles de millones de seres a lo largo del universo, la escena no deja de causar impacto. El cruel tirano extraterrestre había sido superado por el Super Saiyajin de la leyenda, por lo que éste entraría en un estado de locura con la cual haría cualquier cosa con tal de superar a su némesis. Tal nivel de estupidez lo llegaría a utilizar técnicas cortantes para limitar la diferencia entre sus poderes. Sin embargo, en una hábil secuencia de movimientos a alta velocidad y frenéticos y supersónicos golpes, Goku lograría engañar a Freezer para que éste recibiera su propia técnica. La impactante y icónica escena nos traería algo que pocas veces se ha visto en el anime. Cosa que ya no podríamos ver actualmente. Y esto no solo es una escena gráfica, sino que en el manga mismo se puede ver como las vísceras del emperador espacial cuelgan desde su herida. Número 5. Para los que dicen que la violencia se fue perdiendo en la saga de Buu, damas y caballeros, les traigo al aterrador Babidi. No se dejen llevar por su apariencia, ya que este pequeño pero maligno hechicero alienígena es capaz de hacer cualquier cosa con su magia oscura. Un ejemplo de ello es entrar en la mente de todos los seres de un solo planeta sin muchísimo esfuerzo, con lo cual no solo se limitaría a retorcer sus mentes con horribles alucinaciones, sino que éste es capaz también de asesinar cruelmente a cualquiera que entre en su amplio rango de ataque. Los ejemplos serían claramente Spopovich, al cual torturó lenta y dolorosamente, haciendo que los músculos y tejidos de éste comenzaran a inflamarse, ocasionándole un horripilante dolor hasta estallar. El otro sería el tonto encargado del torneo de las artes marciales, el cual, para salvar su pellejo, decidió delatar a Goten y Trunks, provocando lo que sería uno de los karmas instantáneos más rápidos del anime, haciéndole algo similar, hinchándole y haciéndole estallar la cabeza, aterrando a la humanidad completa. Lo terrorífico de esto es, curiosamente, que cada hombre, mujer y niño en la tierra temía que esto pudiese pasarles en cualquier momento, puesto que Babidi, obviamente, tenía la capacidad de hacer esto. Número 4. Nada más al aparecer, Super Buu decidiría probar su sádico temperamento en contra del ser humano que tenía más de cerca. Este era un asesino cruel y se lo merecía. Así es. Sin embargo, el método que decidió utilizar fue... Particular. Haciendo uso de sus gelatinosas cualidades, el demonio Majid se largaría tomando una consistencia gelatinosa y se introduciría poco a poco en el cuerpo de aquel pobre individuo, haciendo no solo que éste sufriera de una dolorosa agonía, sino terminando como el puesto anterior, en una dolorosa y terrorífica explosión. Número 3. En este puesto englobaré varias escenas. Toda la tortura de Freezer ante los guerreros Z es, sencillamente, aterradora. Desde Freezer golpeando y torturando lenta, pero dolorosamente a Vegeta y a Gohan, hasta el castigo al que sometió al poderoso pícoro fusionado con él como venganza. Simplemente si nos ponemos en los zapatos de nuestros valerosos guerreros, el hecho de enfrentarse a un descomunal enemigo cuyos poderes no hacen más que aumentar más y más con cada transformación, sencillamente le daría la sangre a cualquiera. Para mí, el punto cúspide y aterrador en esta larga batalla se dio cuando Freezer recién alcanzó su segunda forma y se lanzó en contra de Krillin, empalándolo y retorciéndolo con crueldad. Esta escena que probablemente ya haya puesto fin a mis ingresos con este video, simplemente sobrepasa la crudeza y el gore. Los gritos de Gohan, el cual comienza a cambiar de color por el dolor y la pérdida de sangre, mezclados con la sádica y divertida expresión de Freezer, que incluso bebió un poco de la sangre del calvo luchador, simplemente hablan por sí solas. Puesto de bronce. Número 2. Todo lo relacionado con los androides es simplemente aterrador. En lo personal, esta saga es exquisita, puesto que el matiz oscuro y terrorífico comienza a respirarse en el aire. Desde Trunks luchando por prevenir su horripilante futuro, en el que todos fueron masacrados por estos crueles y fríos enemigos, hasta el punto en el que aparecieron misteriosamente, cobrándose un montón de víctimas. En lo personal, desde que el guerrero del futuro le empezó a contar a Goku sobre cómo estos acabaron con su propio creador, trayendo esa escena icónica con esos seres grotescos y desconocidos mezclados con la música, simplemente me ponen automáticamente en modo de alerta. La escena que he decidido traerles aquí, obviamente es aquella en la que el poderoso Yamcha fue atacado por número 20. El frío y anciano androide, el cual no solo absorbió en instante sus grandes reservas de ki, sino que, como cerecilla del pastel, empaló al guerrero con su mano desnuda, en otra cruel y turbia escena sangrienta. Como dato extra, en el manga, este maligno científico acabó también con un par de humanos más, cuyas muertes fueron horripilantes y que por obvias razones, en la versión animada, se censuraron lo más que pudieron. Los violentos androides, como puesto de plata. Número 1. Para muchos que me conocen, no es una novedad quién se ganaría el primer puesto, y es que, si de por sí la saga de los androides ya era algo misteriosa y con toques aterradores rodeados por una increíble atmósfera oscura, el monstruo Cell llegaría para llevarlo todo a otro nivel. Uno de mis primeros recuerdos como infante fue el asustarme al ver a este monstruoso androide de otra dimensión. Tanto así, que tuve que apagar el televisor, ya que estaba solo en casa. ¿Cuánto sería mi pánico como para quitar Dragon Ball, siendo que desde esa época ya era considerado mi anime favorito? Y no por cualquier cosa. El método de Cell para eliminar a sus víctimas es cruel y doloroso. El simple hecho de ver a este pobre hombre rogar por su vida y no recibir respuesta del frío pícoro solo daría la pauta para lo que estábamos a punto de ver. Cell encajando dolorosamente aquel aguijón y succionando completamente el material orgánico del pobre sujeto. Simplemente eso es algo durísimo de ver, además de sus gritos. Y el ver cómo este comienza a cambiar de aspecto es para mí el punto más aterrador de todo Dragon Ball. Uno no espera ver este tipo de crueldad en una serie de batallas, cosa que hace de este momento aún más perturbador. Si el video te ha gustado te pido por favor que lo compartas con todos tus amigos. Esto para mí ha sido un regalo para todos ustedes en esta fecha tan especial. Les recuerdo que ya contamos con Twitter y un canal de Twitch y les pido de favor que me sigan en ambas redes, ya que eso beneficiaría muchísimo al canal y podrán conocerme día a día más a fondo, teniendo un contacto más directo con ustedes. En fin, estuvo con ustedes Senka y Z. Pasen un excelente Halloween y nunca olviden elevar su ki.